Si pudiera expresarte como ese inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Y en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. Adoro que en ti te encierra toda mi vida. Si no estoy contigo mi bien, no sé vivir. Mi amor delirio de estar conmigo. Pero soy liciosa, porque me quieres también. Porque me quieres también. Mi amor delirio de estar conmigo. Mi amor delirio de estar conmigo.